¡Oh! ¡Eso te va a venir! ¡Eso te va a venir! ¡No mantendrá! ¡Qué pasamos! ¡Qué pasamos! ¡Qué pasamos! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Qué pasas arriba! ¡Vamos ahora! ¡Qué pasamos! ¡Vamos ahora! ¡Eso te va a venir! ¡Eso te va a venir! ¡Eso te va a venir! ¡Meetras! ¡Te va a venir! ¡Y ausuición! Si te vas a besar, tal vez que te traigas de otra fortidad Si te giras negra con el de las mujeres, yo te lo agradezco a mí, yo te amando Si te vas a besar, tal vez que te traigas de otra fortidad Si te vas a besar, tal vez que te traigas de otra fortidad Si te vas a besar, tal vez que te traigas de otra fortidad Si te vas a besar, tal vez que te traigas de otra fortidad Yo seguiré amándote, amándote Yo seguiré queriéndote, queriéndote Toco a poquito, ojo de a poquito Me está en el amor, me la conmigo Toco a poquito, ojo de a poquito Me está en el amor, me está en el amor Ahora, aquí, conmigo Dice, Henry, Sterling Ornish, que es la señora Es la señora, es la señora Es la señora, es la señora Para, para Lenny, para Bahía Para Ero Millón, ojo, ojo Para Cariño, conmigo, conmigo, conmigo Mati, Mati, Marte, Lujas Discojo en la vida, chiquita Algo, Chiquita Algo, Chiquita Algo, Chiquita ¡Ahora, ahora! ¡Venga, Messi! ¡Llevo en pantalla! ¡Ahora está, Fumirka! ¡Vámonos! ¡Venga, hasta la rígida, Messi! ¡Venga, Javier, Mito! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Jéssica, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Venga, Jéssica! ¡Ahora, Jéssica! ¡Ese es el ídolo! ¡Roberto! ¡Ey! Los hitos rojos ¡Listos! ¡Imaginen! ¡Otra que tenemos disabarables! ¡Este me limpó! ¡Aquí viene con ropa! ¡Viene el regate y vamos!